Les voy a enseñar un proyecto en el cual he estado trabajando que estoy haciendo un website. Es una... Es una tienda online. E-commerce. Entonces quiero que me hagan el favor antes que empecemos el examen. Que la observen. Y quiero sus... ¿Ustedes cómo son? Good morning. Ahora le estoy diciendo que me hagan un favor. Cinco minutos. Que voy a... Que quiero una crítica constructiva. Opiniones de un sitio web que he estado haciendo en los últimos tres días. ¿Ok? Es una tienda e-commerce para vender ropa. Bueno, primero... Ustedes van a ver. No les voy a decir más. ¿Ok? Permítanme. No estoy... Estoy quitándole el objetivo en mi focus group. Vamos a ver. All right. Here we go. Ok. Eso se llama... El sitio se llama Detallas. Es solo Tallas Plus. Está en El Salvador, por cierto. ¡Buenísimo! ¿Ustedes, Galena y Aaron, están en El Salvador? Ok. Qué bien. Yo no lo he visto. No, no, no. No existe. Es nuevo. Ah, ok. Es nuevo. Es para acá. En realidad, solo está una tienda física, pero ahora con la pandemia, hablando con mi amiga, necesita como que vender afuera. Y al final, creo que eso va a ser su main market, en realidad, donde va a ser más plata que en la tienda física. Y mucho mejor, se va a quitar costos de local y eso. Costos operativos increíbles. Ok. Entonces, primero, ¿qué piensan del logo? ¿Se entiende? Sí. A ver, tú nos lo dijiste antes. Ok. Creo que la letra, la D, no me queda muy bien. ¿La D? ¿La D mayúscula? Ajá. El acento es muy como la diadita, parece O. Ok. No está como un por ciento definido para ti que es una D. Ajá. Pero me parece bien el nombre, se entiende, me da la idea clara de que era una talla plus, al decir de tallas. Ok. O sea, es un logo claro. Y que ropas, ¿no? Solo tallas plus. Y que ropa para mujeres, ¿no? O sea. Sí. Sí, lo entiendo. Ver el logo, leerlo, pues. Ya. Como que hay que hacerla más recta. Ok. Ajá. Otro tipo de fuente. Hello. O un font. Ok. Ok. ¿Quién nos, quién se venía ahorita? Hello. Good morning. Good morning, Betsy. All right. Betsy, solo estamos haciendo una crítica constructiva a un sitio web que yo estoy haciendo ahorita. Una tienda de e-commerce, ok. Así que voy a aprovecharla a usted para su opinión. ¿Y esos colores son los que va a llevar o va a cambiar los colores? Esto puede cambiar. Ahorita solamente era así. Lo que pasa es que acá también, esto es un banner. Ok. Es un banner que empieza acá. Apertura a ver un 20% de, oops, sorry. A ver un 20% off en toda la tienda. ¿Ya? Esa es la promocional. Y ahí tienes otro. Estos son que se van a utilizar en Facebook y Instagram y todo eso para, you know, llevar a la gente ahí. Super. ¿Y qué tiene que ver esa imagen de esa niña sacando la lengua? Ah, ¿por qué? Ah, aquí estoy. Ah. Pony, divertido. Ay, lo preste. Esa, 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 esa que estás poniendo ahí me parece genial. Ya, o sea, sumamos a esta que es en la tienda, la principal. Esta que es más una tipo stock, ya, fresco, divertido. Pues esa no va. Porque parece flaca. ¿Y qué hace en esta tienda? Muy flaca, ¿no es flaca? Está gordita, ¿no es? Buen punto, buen punto. Sí se ve flaca. ¿Se ve flaca? Sí, no, yo no la veía mal, pero, pero buen punto. No, 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 sí, yo estoy tratando de que no haya nada de flaca porque todo ok. Mírale los huesitos, Elía, mírale los huesitos de ahí, del cuero, del cuello. ¿Del cuello? Sí, 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 sí. No, pero ya no, ya no se me ve lo que es flaca. No es flaca, pero tampoco lo demuestra, no es lo mismo que lo anterior, definitivamente. Sí, no, no, no. Ya está un poco más peaceful, más verano, ya, más. Ajá, más, sí, claro. Pero no, ninguna flaca ni nada que nos, que... Que ofenda, que ofenda, que ofenda a... Que ofenda a las gorditas. Ay, sí. Que ofenda gordita, no hay problema. Entonces tenemos el menú principal. Es un poco complicado porque tiene... Si ustedes ven, tiene todo esto, ¿ya? Aquí, más, en realidad, voy a quitar estas dos para que todo quede una sola línea. Si ustedes ven, aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pero si yo quito esta y esta, voy a poder poner aquí, sobre todo, ropa íntima, ropa deportiva y accesorios. Sobre todo, supuestamente, son los jackets. ¿Tiene sentido para ustedes esa palabra en El Salvador? Fíjate, Elías, que para mí, sobre todo, es el que te pones para el frío. ¿Verdad? Pero la gente aquí, en Facebook, que veo, yo estoy en varios grupos que venden cosas. Ajá. Y así le están llamando a las cosas. Sí, está bien que le pongas porque hay que modernizarse con lo coloquial, vean. Ajá, eso es un jacket. Para mí, sobre todo, pero sobre todo pensando old school, porque yo me acuerdo cuando mi mamá compraba, sobre todo era una como una... Claro. Esta cosa larga, larga, que te queda abajo de la rodilla. Ajá. Sí, eso es un sobre todo. Pero sí, tú has escuchado que sí utilizan ese, así lo utilizan como sobre todo. Sí, lo están utilizando. Ok. So, por ahora solamente vamos a entrar, van a empezar en trajes de baños. ¿Ya? Enseñe, enseña. Cool. Enseñe los trajes. Están solamente en trajes, están con trajes de baño. Entonces, aquí empieza, este es el homepage, ¿ya? Ya. Y aquí obviamente la navegación rápida a trajes de baño, ¿verdad? Y miren la calificación, la clasificación. Que no veo. Que no veo. Para ustedes, no están compartiendo. ¿No ven mi pantalla? No, como no, yo soy ciega, no veo. Entonces, ya lo amplié. Vale. Una pieza. Entonces, están clasificados en trajes de baño de una pieza, trajes de baño de dos piezas. Top. Bottoms. Le puse parte de abajo porque para mí bottom es lógico, pero estamos pensando en también la persona de Salvador, ¿verdad? Y no área metropolitana, sino que también gente del interior. Ok. Y salida de baño. Entonces, esas son como mis clasificaciones mayores que tengo. Ok. ¿Tiene sentido? Tiene sentido y más adelante se lo puedes quitar cuando ya la gente se acostumbra a que bottom es de abajo. De abajo. Va. Entonces, si me traje de baño, entonces, traje de baño, si ustedes ven, scroll down y hace lo que se llama un drop down menu, que baja. Ok. Quiere decir que trajos de baño de una pieza están subdivididos en... ¿Cuál fue? Tradicional. Ay, no. Short y tipo vestido. Ok. No les quiero mostrar lo que tengo primero porque quiero ver si... Consuelo, ¿a qué está hablando? Ok. So, me voy a traje de baño y tengo una pieza. O sea, traje de baño una pieza tradicional, una pieza con short y un tipo vestido. ¿Se confunden o están qué diablos es eso? No, no, no. Súper claro. ¿Se está claro? Tradicional, sí es tradicional. No les quiero mostrar la foto porque obviamente después ya no tendría sentido. Pero Consuelo, la parte de lectura primero, antes de... Luego, traje de baño de dos... Mamá, quiero la película interior. ¿A dónde? No sé. Luego, ella vende también sobre la parte de arriba o de abajo, que son los tops. Ajá. ¿Guay? Entonces, los tops están en tops tankini y tops brasier. ¿Conocen ustedes qué es un tops tankini y un top brasier? Como blusita. Tankini es blusita. No sé, pero a ti no... O sea, que para ti no te es familiar el tankini. Esa palabra... Lo he oído, pero realmente no. Es blusa con... Con calzoncito. Ya veremos. Ya veremos. Yo te voy a una otra. Pero no te es familiar. Es blusa. Ahora, entonces. Ok. No. Luego, bottoms. El bottom bikini. Bottom bikini alto. Bottom short. Bottom falda corta. Y bottom falda larga. Ok. ¿Tienes vestidos, chicas? ¿Sí? Sí. Y luego salida de baño. Salida de baño pareo. ¿Pareo? Sí. Y salida de baño completa. Ajá. Obviamente, ahorita no hay nada de blusas, no hay pantalones, no hay vestidos, ni faldas todavía metidos en el catálogo. ¿Ok? Si tú bajas acá, te vas, por ahora solo que estés en el baño, ¿ok? Comprar en, aquí bajas las divisiones, una pieza tradicional, una pieza con short, una pieza tipo vestido. Ya. Ajá. O, dos piezas, traje de baño dos piezas. ¿Ese es el tankini? No. No. Traje de baño dos piezas, top brasier, top tankini. Este es el top tankini. Uh. Es como una tank shirt. Viene, aquí ven las camisas esas como la que tiene, creo, yo creo que tienes una tank shirt tú abajo, ¿verdad? Sí, es un... Yeah, es un tank t-shirt, ¿no? Tienen tank t-shirts, que son los que tienen esto, ¿eh? Entonces, por eso se llaman tankini, porque como igual que la camiseta, que se llaman tank, este es un t-shirt, pero una que tiene como unas rayitas aquí, unas, ¿cómo se llaman eso? Colgaderos, ¿ya? Tirante. Tirante. Ah, eso es un tank t-shirt, un tank t-shirt. Ok. Ahí viene el tankini. All right, so top tankini, y luego nos vamos a los bottoms. Bottom bikini, bottom bikini alto, bottom shorts, bottom falda corta y bottom falda larga. Y por último, la salida de baño, en los pareos y en la salida de baño completa. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, si yo voy a comprar un traje de baño de una pieza tradicional, me meto acá, ¿verdad? Sí. Y me va a mostrar, obviamente, todos los trajes de baño de una pieza tradicional. Disponible, sí. Bueno, por ejemplo, este, y si está en ahorro, aquí te dice, bueno, el savings que te está ahorrando 17 pesos, vale 82 dólares, ¿no? Ok. Aquí voy a ver este que vale 82 dólares, le doy clic a este. Ajá, quiero ver eso allá adentro. Le doy clic a este, ok. Tengo acá, donde puedo ver. La talla, el color. Y tengo la otra foto, si lo quiero ver. Tengo la otra foto, puedo hacer un zoom. Si quiero ver cómo es la foto, en realidad, el pliegue, whatever, right. Y luego acá tengo las tallas que están disponibles, XL, 1XL, y los colores en los cuales están disponibles, ¿ya? Y acá, si ves, te dice también, ese ya no está, está agotado, ¿ok? Pero si yo me voy aquí al azul, me dice que te apures, que solo queda uno restante, ya para empujarte a que, hey, hijo, la hacha, mejor agarro ese ahí antes que se lo compren, ¿no? Entonces, aquí te vas a agregar al carrito, que te lleva tu carrito de compras, ¿no? Te vas aquí a agregar al carrito, ok, ya tenés un producto agregado en el carrito, ¿no? Un carrito de compra, esto va a ser por PayPal o en el Salvador hay una cosa que se llama pagadito. Sí. ¿Ustedes lo han escuchado ese? Yo lo he escuchado. Ok, pagadito, que supuestamente es como que el más popular y el más usado. Sí. Entonces me falta conmigo el pagadito. Entonces tengo el 72 acá, ¿no hay? Ok, bueno, entonces quiero verme, ay, quiero ver, quiero ver las tales Top Sankini, ¿qué diablos era eso entonces? Son las camisetas, las... Top Sankini, ¿ya? Y este por ahora solamente tengo un producto, o sea, no he creado todo, no he subido todo alimentario, ¿no? Uh-huh. Pero ahí, ok, puedes comprar, ¿ya? Súper, me encanta. Y lo agrego porque quiero, y si quiero dos, porque quiero comprar los dos que quedan, ¿verdad? Y este es una talla solamente, un ejemplo. Ajá. Ya tengo tres productos en mi cabrita, ¿ok? Ok. 160 pesos con tres es... Va, envíos. Los envíos son cinco pesos en la zona metropolitana, cinco dólares en la zona metropolitana de El Salvador. ¿Ya? Sí. Cinco dólares. Y es por envío, no es por pieza. Hasta un máximo de diez libras. Obviamente en ropa, diez libras que... O sea, si tú ves el promedio del producto vale cuarenta dólares, cincuenta dólares, si son diez libras, me van a gastar quinientos dólares. O sea, nadie va a comprar más de eso, creo yo. Uh-huh. Si de fuera es El Salvador, ocho dólares. Si lo quieres mandar a interior, son ocho pesos. ¿Qué les parece el precio? Está barato. Está bien, bien. O sea, ahorita que todo lo estamos haciendo... Diga, diga usted, perdón. Ya se asumió el envío. Los costos de envío ya se asumieron. O sea, antes era que... Y eso me va a comprar, ¿verdad? Exacto. Pero se han asumido tres dólares. Eso te iba a decir, Elías, que hoy que todos lo estamos comprando así, es cabal dos, tres dólares en el área de San Salvador. Y otro detallito que todo mundo pone es que, pues si no sabes ni quién te va a comprar, ¿verdad? Y es posible salga alguien que ahí ponen siempre una notita de que en las áreas... Ah, sí, hay unas zonas restringidas. Especiales. Ajá. Claro, no. O sea, son por mareros, me imagino yo. No, no, no. En realidad, las mismas compañías de ruta... No van a esas zonas. Han dado una lista que igual, obviamente, aquí en el envío tengo que agregar eso. Eso. Dicen que no van y van, o sea, aún en Soyapango, por ejemplo, van en cierta parte de Soyapango, pero si quieres, vives en esa zona controlada de maras, qué sé yo, whatever, van a llegar hasta el centro comercial Talia y te lo van a entregar. Exacto, ajá. Así dicen. Coordinamos un punto de encuentro, algo así dicen en las cosas de envío. Ok. All right. Otra cosa bien importante que podría funcionar es que el envío se haga a la oficina y no a la casa. O sea, tú vivís en Soyapango, pero trabajás en el centro de gobierno. ¿En esa mesa ya no va a trabajar más? Ah, pero acuérdate que ahorita sí, por la pandemia no existe eso, pero igual, tú puedes escoger a dónde vas a trabajar, a dónde vas a trabajar. Por ejemplo, por ejemplo, usted es el correo electrónico para el contacto y dónde lo vas a hacer y crear tu envío y toda la cosa. Entonces, aquí, obviamente, ya acá le va a agregar los cinco pesos o los ocho pesos, ¿ya? Lo va a agregar automáticamente, obviamente. ¿Cuándo compras, entonces, tres dólares y cinco dólares? ¿Aún cuando compras ropa o algo así? ¿O cuando comida? Últimamente no hemos comprado ropa, Bea, pero... No, ni yo. Bueno, yo compré juguetes de regalo para unos aijados en Simán y no te cobran, obviamente, envío. No me cobraron envío. Compré también en EPA y me dijeron que arriba de 50 dólares no compraban envío tampoco y no me cobraron. Ok. Vamos a hacer un focus, entonces, en relación a... Y de ahí he comprado tamales y comida de la rosa, de la sala de tela rosa y al principio no cobraban. Si compraban arriba de 10, ahora están cobrando 2 dólares. Ok. Ah, pero es comida igual, pero si está gastando 10 pesos, 20 pesos. Elías, una sugerencia, tal vez, con respecto a eso. No sé si se podría, ¿verdad? Y habla con... Arriba de tanto dinero que te gasten, es free el envío. Sí, eso es lo que estaba diciéndole, porque mire, o sea, vale 40 pesos, qué sé yo, pero te vas a comprar 8 piezas yo por 300 dólares, pero yo se lo voy a dejar a su casa, si quiere, hijita. Y otra cosa bien importantísimo es utilizar la parte visual, es decir, rayas para abajo, no para arriba. En todo, o sea... Ay, lo que compra. ¿Perdón? Vaya, esta, 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 esa, es justo. No. Mejor para abajo. No es lo ideal para mí, pero yo no sé por qué la diseñen así, porque yo soy uno, yo no compro tallas así. Si no me veo... Vaya, a los nados. Parezco como que soy, ¿cómo se llama? ¿Avispón? No. Y lo otro bien importante es, por ejemplo, me encantan los trajes de baño. Saber si tienen faja por dentro. Ah, ok. En la descripción, sí, en la descripción del producto, en realidad, tenemos que asegurarnos que, que diga, como si tiene paring y toda esa cosa. O sea, eso en realidad está, aquí cuando usted ve el producto, tengo que agregar una descripción, aquí hay una descripción, ya, traba pieza tipo vestido rojo, y aquí dice, tiene para brasier o cosa. Del tipo de tela y todo eso. Tela, tela y todo eso, claro, la descripción. Ok. Bueno, muchas gracias por el input. No les quito más tiempo de su examen. No, dele, dile, si da... No, ya, 10, este fue el examen. Solo por eso les voy a dar extra punto. Por haber... Está súper bien. En mi focus. Eso te iba a decir, que la dueña haga un focus group para ver ese tipo de detalles de compra, ¿verdad? Ahí pueden llamarla. Para el focus group. Va, vamos a grabar, vamos a apagar este recording y vamos a hacer el otro. Espérenme.